Señores, y nada más y nada menos que el Playboy. ¿Qué es Playboy? El Playboy de la regaleza. Eso lo agregaste tú, Liz. Lo saboreaste a ese tipo. El Playboy de la regaleza. Eso no lo dice en la nota. Eso no lo dice en la nota. Eso se lo agregó ella. Ese Playboy, se lo enseñe. Antes de él. Que lo enseñe. Ella lo vio en la foto, ese tipo. No, la nota no lo dice. No voy a callar ahora mismo. ¿Qué dice ahí? Ah, bueno. Yo no veo qué dice. ¿Qué dice ahí? Lo buscaba. Pero tú lo saboreaste, tipo. Señores, el tipo era un Playboy antes de casarse con Megan. Andaban por las calles de Estados Unidos. Murió, murió. Antes de casarse con Megan. O sea, ella no está buena para ti. No, él lo sigue estando, pero ya está comprometido. Ya él no tiene el comportamiento que él tenía antes de casarse. Ok. ¿Cómo le conoció a ella? Fue en un estudio de grabación. Bueno, porque la tipa es la tatá. Lo es igual que él y el que sube que la realeza. Pero que él no tenía el comportamiento de la realeza. Él andaba bebiendo y andando como un agente común cuando la conoció a ella. Ah, porque eso no es más. Eso no es nada. Pues compartí su vida. Que ya estaba cansado del aburrimiento de la realeza. Porque la realeza muy aburrida. Bueno, pues resulta que ahora el príncipe renuncia por amor. Por amor. Claro. Debloqueamelo ahí. Él era un playboy desenfrenado que sentó cabeza. Ella, una relajada actriz californiana que debió adaptar su estilo cuando se convirtió en duquesa. Enrique y Megan se mostraron desde su boda incómodos con las obligaciones impuestas a la familia real británica. Tras muchos meses de reflexión, los duques de Sunces anunciaron el miércoles su decisión de renunciar a sus funciones como miembros del primer rango de la Casa Real y buscar progresivamente su independencia económica. Gracias a su imagen de modernidad, desenfado y compromiso con causas sociales, la joven pareja logró desde su boda en el 2018 una enorme popularidad. Abrieron una cuenta de Instagram el 2 de abril y en menos de seis horas alcanzaron el millón de seguidores batiendo un récord mundial. Pero en los últimos meses no habían dejado de expresar su incomodidad con el estricto estilo de vida impuesto a los miembros de la realeza británica. Estructurados con lupa por una prensa sensacionalista, a menudo despiadada, con unos jóvenes que rompieron los moldes tradicionales. De juerguista a padres de familia. A ambos nos apasionó el querer cambiar las cosas para mejor, afirmó recientemente el príncipe, que antes de sentar cabeza era conocido como el miembro más disipado y problemático de la familia real. Muchos guardan todavía en la memoria la imagen del adolescente con aire perdido que caminaba junto a su hermano Guillermo siguiendo el férretro de su madre, la princesa Diana, por las calles de Londres en 1997. Cuando nació Enrique, el 15 de septiembre de 1984, era tercero en el orden sucesorio, una posición que exigía un comportamiento ejemplar. Sin embargo, el energético Pelis Rojo confesó a los 17 años haber fumado cannabis y su aficción por las fiestas regadas de alcohol. Lo convirtió en una de las personalidades favoritas de la prensa sensacionalistas. Los tabloides publicaron innumerables fotos del joven príncipe frecuentemente a la salida de bares y discotecas y en compañía de bellas jóvenes aristócratas o de la que fue su novia en diferentes periodos, la simbambuense Chelsea David. En el 2005, bueno, estas son todas... La cosa que ha pasado. Pero lo importante es que renuncio. Siempre en la familia hay... En esa familia... Siempre en la familia hay uno que se deloca porque está enamorado. Un caco caliente, un caco caliente. Mira, esa familia tiene una prensa para ellos, ¿no? Es la realeza. Esa gente le caen atrás, no duermen. Y a este muchacho parece que le gusta el meneo, la calle. Como todo joven. Sí, pero ya esa familia usted pertenece a una realeza que tiene que estar tranquilo porque hay camarógrafos puestos para él a 24 horas. Cualquier errorcito, cualquier cosa va a estar grabado, lo va a estar persiguiendo y parece que eso es lo que nos quiere. A esos muchachos hasta... Pero podemos cambiar también. Hasta porque cargaran mal a su bebé y ya la prensa lo estaba acabando. Sí, porque eso, imagínate, esas géneres tienen... Siempre en la familia hay uno como que se... Oye, este tipo hasta fumaba y lleva. Pero eso no se queda ahí, señores. La princesa, la reina... Sí, porque la doña está aquí ya. La reina Isabel... La reina Isabel II. Pero es nieto de la doña ella. Sí, está decepcionada por la decisión de Harry y Meghan de renunciar como miembros de la Casa Real. ¿Megan Fox? No, no, ella te lo borró de WhatsApp. No, Megan Fox. Ese nunca ha sido bueno. Ese nunca ha sido bueno. Se dice que el Palacio de Buckingham ha respondido con frialdad ante un anuncio que aparentemente la reina Isabel desconocía. La decisión de Meghan y Harry de renunciar como miembros de la realeza. La discusión con el duque y la duquesa de Sunset se encuentran en un estado preliminar. Comprendemos su deseo de iniciar otro camino. Pero son cuestiones complicadas que requieren tiempo para ser resueltas. Fue el breve comunicado de la familia real británica. En lo que se nota, bastante tensión entre esta familia real. ¿Tú renunciarías, Néstor, a la realeza? ¿Tú renunciarías? ¿Por una mujer? Tranquilito ahí. ¿Por una mujer? Ahora, ahora, ahora. Yo he estado con una doña y igual es más de la doña que me ha sido yo. ¿Y tú renunciarías? ¿Por qué no digo renunciar? Llamo a la doña y le dicen, ¿no? ¿Tú renunciarías? ¿Y por qué fue que fulano renunció? Es que esa tipa no es buena. ¿Sí, ven? No, pero yo le voy a decir una cosa ahora. Tampoco. A lo siguiente la doña dice que... Tampoco que me gané una come-comía. Sí, pero... Ella fue la manzana de la discordia y ya, oye. Para eso, esa manzana... A la doña usted le puede hablar... Óyeme, a esa doña usted le puede hablar de lo que sea, menos de esa mujer. Pero que a esa doña le molesta todo. Se dice también que ella le hacía la vida imposible a la princesa Diana Lady Di. Pero son reales. Incluso se dice que ella tuvo que ver mucho en la muerte de Lady Di. Ella. No, no, porque la muerte de Lady Di fue un accidente. Bueno, pero lo accidente se provoca muchas veces. La princesa Diana. Pero lo accidente se provoca. La madre de los dos, del descarriado, que se descarrió ahora. La princesa Diana. Pero que el otro también... Ustedes hablan de este, pero el otro también, el mayor. No, no, porque el otro es... Pero también se casó con una plebeya, con una persona que no le da la iglesia. Sí, pero que el otro es como más tímido. Ese es parigüayo la familia. El otro no. Se dice que es parigüayo, pero... Este se va a descular. Tiene hijos incantidad. Esa gente parece que no va en televisión. No, pero es que tú no... Ah, mira. Tienen hijos los pobres de aquí, cinco y seis. Esa gente que no le hace... Pero que ni se imaginan pasar el trabajo. ¿Eh? ¿Cómo no van a tener hijos? Porque es el pasatiempo de ellos. Preña y paría. Claro, porque tienen todo. Esa gente tiene todo, todo por sus reales. No, no, no. ¿Cómo que le llaman a la doña? Y fulano, ¿viene para acá en Navidad? No. Ese muchacho es de Carrió por esa loca. No es una loca, señora. Es una muchacha, una actriz. Sí. No, una come comida. La otra simplemente era una periodista y no le hicieron la vida tan imposible. No es imposible que ella quiere sacar al muchacho del castillo ese. ¿Por qué ella no está tranquila con ella ahí? No, porque... Y hay más su ambiente. Él quiere fumar en su canal. ¿Por qué ella hace esto? Cinco tígeres y pónselo ahí a él. Pues fumándose lo que tú quieras. Pasa por el bro, por Brooklyn. Claro, pasa la doña Osequille. Dios mío. Dios mío. Dios mío, muchachos. Ahí está fulano fumando de nuevo. Qué bajo. Sí, claro. Atención, Pío. Pío RD, que haga una ventica con eso. Sí, la doña Osequille. Increíble. No promuevan eso. Y yo me imagino a esa mujer controladora. Llegó ella, digo, con una blusa. No, no, porque es que ella amada. Y así que van de la mujer tuya. No, y los colores. Hasta los colores de la vestimenta influyen en eso. Venga acá, mi hijo. ¿Y esa muchacha quién es? Ay, 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 por tú no pegás una. Y esa falda tan corta, dirá. ¿Y de qué reino es ella? Porque esa gente de reino que están hablando. No, ella era que sale una película. Ay, mi hijo, ¿por qué es esto? ¿Cuál es película? ¿Cuál es película? De la princesa Diana. No, es que cuando son realesas. Y suerte él que no le haya hecho una vuelta, que lo han metido preso o algo. Porque esa gente no. Con esa gente no se juegan. Es una creencia de los tiempos, ya tú sabes. Eso yo no debería existir. Y ese caco rubio quiere... Ya ahora no debería existir. Es un disparate. Pelis rojo. No, no, tiene que... Eso es de que... No, no, está bien. No, está bien. ¿Qué cosa es? Eso está bien. En Inglaterra no hay presidente. No, no. Eso está bien. Existe lo que llaman el primer ministro. ¿Y ese qué es lo que hace? Se le vive el ministro. Pero todas las decisiones no pueden estar... La toma la reina. Aunque él, o sea, administra... Es como el administrador. Pero no puede estar por encima de la reina. Pero en España hay presidente en España. Ajá. Y también hay reina. ¿Qué es lo que hacen? Si hay una indecisión en España, la tienen que tomar la realeza también. Ay, bien. O sea... Eso es disparate. Eso es lo que están ahí comiendo comida. Eso está bien. Dejen eso así. Eso está bien. Que usted no ve fulano. No, eso está bien. Ellos renunciando privilegios aquí, los funcionarios quieren más privilegios. Mira, con la vida... Yo me conformo con ser chofer de uno de los nietos. Tranquilo. De los nietos. Claro, tranquilo. Si tú hubieras sido chofer de él, ¿qué tú le hubieras dicho? Váyese de aquí. Usted se está poniendo locos. Patrón, patrón. Usted sabe, patrón. Patrón, si usted quiere darse su vainita, yo... Se lo ha conseguido. No promuevan eso en televisión. Mire, inmediatamente usted se vaya aquí, a mí me van a cancelar. No me haga eso. Tengo un amigo en Pimentel para ayudarnos. Le voy a dar un saludo a Katie, que está viendo el programa. Saludo para Katie. Y, oye... Patrón, mire, patrón. Usted sabe que yo no soy chismoso, pero... La boñeta aquí ya. Ey, la boñeta. Ustedes los dos están hablando caballero, porque ustedes por una mujer hacen eso, y más de hice de ahí. ¿Qué es lo que es? Renunciar todo eso. Ella tampoco es una come comida. Néstor, tú resúnes. Renunciar. Yo tengo en el cuerpo más necesidad que amor. Oigan, señor. Eso no es lo que digo. Atención, mujeres. Vámonos con esto. Atención, mujeres. Atención, mujeres. Atención, mujeres. Atención, mujeres. Pim líneas. Vámonos con esto. Tiencias, mujeres. De importa. Tiencias, mujeres. Toda personas. Museo con esto.